Fue una semana completa de actividades que incluyó un desfile por las calles de Villalegre y actividades como cuentacuentos, concursos y la creación de un video lenguaje de señas. Esto por los mismos alumnos y con una característica que es cada vez más importante, la inclusión. Aspecto que la Escuela Hernán Lobos conocen bien ya que es una de las pioneras en esto de la comuna. Lo que se busca es que niños con capacidades distintas no sean segregados sino que se sumen a una escuela tradicional que se adapta. En un principio los niños tratan de discriminarlo de cierta manera pero de a poco uno va haciendo la inclusión, que es lo que estamos trabajando fuertemente este año y durante varios años en el sistema educativo, la inclusión a todos los niños y se logra una verdadera inclusión con ellos porque los niños lo integran en sus juegos, en sus trabajos. Pero si bien en las escuelas hay una abertura, los padres aún no logran asimilar bien estos cambios. Pero la parte afectiva, familiar, es lo que está fallando ahora porque resulta que a la mamá no le dan realmente el respaldo que necesita el chico. Si bien puede tener una dificultad física, pero intelectual no. Y es ahí donde tienen que traerlo a la escuela para que él se sienta parte integral del colegio. Es ahí donde los niños son más rápidos que los adultos y donde sumarlos al grupo es natural. Ahora como las generaciones están cambiando, también se está tratando mucho más lo de la inclusión, en los colegios se está hablando de la inclusión, sensibilizando a los alumnos para que puedan compartir todo esto también con los padres. Proyecto de inclusión que transforma la escuela paulatinamente, incluso en su infraestructura. Pero lo que es también importante es que este cambio no solo se limita a la sala de clases, sino que sale a la calle. Entonces nosotros hemos enfocado la inclusión de personas con capacidades diferentes, desde la ayuda, desde la solidaridad, desde ponerse y empatizar en el lugar del otro. Es por eso que ha sido un trabajo maravilloso, porque es tocar los corazones, es como volver a ver ya no solamente lo superficial, sino que ver, como Dios dice, el corazón de las personas. Pero ¿hacia dónde apunta finalmente este proceso? La respuesta es precisa. Nosotros queremos promover la autonomía de los niños y las niñas con capacidades diferentes. Queremos que ellos tengan calidad de vida, que se desarrollen completamente y felices como lo hacemos todos nosotros. Es por eso que hemos recibido un gran apoyo de la Viña de Aguirre, además del supermercado El 9. Viña de Aguirre ha sido fundamental en nuestro proceso porque ellos incluso nos han brindado toda la indumentaria que nosotros necesitamos para trabajar en las distintas funciones que los niños han ido desarrollando. Trabajo arduo, pero que está entregando resultados positivos y que implicó, primero, un cambio interno en la escuela. Esta fue una de las primeras escuelas que tuvo su curso, entre comillas, especial, que se llamaba en aquellos años, donde se atendían niños con necesidad educativa distinta y se reunían en el lugar para que ellos desarrollaran un mejor trabajo. Paulatinamente ha pasado mucho también durante el transcurso de los años que lleva este programa, que los niños hasta algún momento están compartiendo con ese grupo, pero también han salido a las salas, por así decirlo, a compartir con los demás niños. Modificaciones que se perciben en detalles, en cambios de actitud, en cosas simples. Bien destacarse, porque antes todos se destacaban, pero ellos observaban cómo los demás se destacaban. Pero ahora ellos han participado de esos elementos que le han permitido también ser destacados. Y muchas veces, hay que decirlo, que las posibilidades que ellos han tenido las han sabido aprovechar de tal manera que han destacado incluso por sobre los demás de la comunidad. Así que eso nos tiene bastante contentos. Proceso que implica tiempo y buena voluntad. Esa misma que de a poco también cruza los límites de la escuela para asentarse en toda la comunidad.